como veréis hoy el día está un poquito nublado pero la primavera está a punto de llegar vamos ya ha llegado y va a hacer calorcito en breve y yo estoy deseando quitarme los vaqueros doblarlos meterlos en el armario y no volverlos a ver hasta septiembre pero para eso necesito encontrar el vestido de la primavera y qué pasa que esta primavera yo estoy a two candles así que no me puedo gastar en muchos necesito encontrar un solo vestido que me valga para ir a trabajar para darme un paseo incluso para alguna boda de esas repentinas que nos invitan y no sabemos qué ponernos y para encontrarlo nos hemos venido a maje a la calle la gasca número 88 una tienda recomendada por telva para este año donde seguro que encontramos el vestido perfecto vamos a verlo hola ángela qué tal bueno ángela le estaba contando a las salas que necesito un vestido para esta primavera que me valga para todo necesito que me valga para ir a trabajar necesito que me valga para darme una vuelta e incluso para una boda de estas imprevistas podemos buscar algo vamos a gustar tenemos un montón de cositas venga vamos a mirar tenemos este vestidito qué bonito podías probarlo yo creo que sí que éste me va a resolver un montón de citas y de eventos vamos a ver qué os parece este segunda opción que os parece a mí la verdad es que este me encanta pero voy a preguntarle ángela a ver si me aconseja ángela que te parece este me gusta casi mucho más que el anterior yo creo que este va en el ranking número uno como me lo podría poner para ir a una fiesta por la noche como una cartera y después durante el día como un bolsito de mano ideal y encima por la noche así por el día en negro modelo perfecto dos en uno otra vez y la verdad es que es que bueno ángela de reconocer que a mí este me ha fascinado pero me has dicho que tenías otra opción y dado que siempre atinas no me la quiero perder cuál va a ser la otra opción es este vestidito es muy sencillo pero con complementos adecuados un tocado para una boda efectivamente bueno pues vamos a probarlo qué tal ángela este también me gusta mucho no sé qué hacer tú con cuál te quedarías me gustan los tres pues yo creo que me voy a dejar llevar por los bolsillos y el elegido va a ser el segundo así que nos lo llevamos y ya tenemos el vestido de primavera bueno ángela estoy encantada por mi vestido nuevo yo creo que hemos acertado no? así que recomendamos a todas las hadas que si quieren un vestido multiuso se pasen por maje en la gasca 88 que no se lo pierdas